Feria taurina de Guijuelos Yo voy a los toros en Guijuelos Jueves 15 de agosto Toros de Bellosino para Matías Tejela, David Mora y Damián Castaño Yo voy a los toros en Guijuelos Sábado 17 de agosto Toros de Pilar Población para Fermín Borquer, Raúl Martín Burgos y Sergio Galán Yo voy a los toros en Guijuelos Domingo 18 de agosto Toros del Pilar para Juan José Padilla, Lucera Leal y Juan de la Lava Yo también voy a los toros en Guijuelos Feria taurina de Guijuelos, ¿te lo vas a perder?